¡Risa, risa, risa! Tras una implicada intervención en el Distrito de Independencia, el grupo terna del Escuadrón Verde Norte 2 capturó a Mauricio Luna Navárez, de 33 años, delincuente que se dio a la fuga luego de robar un celular entre las avenidas Carlos Izaguirre y Alfredo Mendiola. La víctima, identificada como Doris Vilcas Meléndez, se encontraba dentro de un transporte público cuando el avisado delincuente la sorprendió. Yo estaba en el buce chino y estaba soltado a la parte de la ventana y justo en ese rato me estaban que me llamaban por teléfono. Ya me habían estado llamando, pero yo no había contestado. Entonces justo cuando yo subo al carro, yo me siento, estaba ahí, me pego a la ventana, en eso aparece el individuo y ¡pam! me arrancha el teléfono. Inmediatamente, el grupo terna realizó un operativo para capturar al delincuente y recuperarlo robado. La víctima manifestó estar contenta con la labor del grupo terna. El delincuente fue trasladado a la Comisaría de Independencia, donde reconoció su accionar y se mostró arrepentido. Finalmente, y luego de una eficaz intervención, el Escuadrón Verde advierte a los delincuentes que el Distrito de Independencia está protegido.